Pues que si cuidamos el nuestro corazón, también cuidamos el nuestro cerebro. Uno de los factores de riesgo a la hora de sufrir Alzheimer son las enfermedades cardiovasculares, como la hipertensión, el colesterol, la diabetes y la obesidad. Muchas de estas enfermedades son consecuencia directa de nuestro estilo de vida. Eliminar el tabaco. Fumar hace mal. Las personas fumadoras tienen un riesgo de un 45% más alto de sufrir demencia. Hay estudios que demuestran que mantenerse activo físicamente reduce la aparición de las demencias a nivel general y en concreto del Alzheimer, suficiente con caminar a buen paso al menos 30 minutos al día. Tenemos una alimentación adecuada que puede ayudar a personas que tengan Alzheimer, demencia o cualquier problema de memoria. Esa alimentación debería incluir frutas, pescado y legumes, sobre todo. Y aunque no se dispone de estudios muy concisos acerca de la incidencia de la alimentación en esta demencia, se sabe que hay alimentos que nos protegen de ella. La socialización es una de las cosas más importantes para poder prevenir la enfermedad de Alzheimer. Mientras está la mente ocupada en cualquiera de estos temas, sean lúdicos o sociales simplemente, mejorará nuestro cerebro. Estar con otras personas y relacionarnos con ellas hace que nuestro cerebro esté activo y alerta, hace que siga trabajando. Proteger la cabeza en el trabajo o al practicar deporte. Parece que existe una relación entre sufrir un traumatismo craneal severo, con pérdida de conciencia y el riesgo de padecer Alzheimer el día de mañana. Así que no expongamos esta zona de nuestro cuerpo a ese riesgo.